Muchas gracias por darme lugar en la participación de este importante evento a la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba. Mi nombre es Yorisela Andino Castillo, investigadora de la música. Bueno, para hablar de la escena del hip hop y específicamente el rap en Cuba y en Santiago de Cuba, valdría la pena hacer análisis transdisciplinarios y profundos en el tiempo y en nuestros enfoques y percepciones. Me gustaría un poco de manera conversacional compartir mis opiniones sobre el discurso, la performance, la participación femenina en esta expresión de la cultura. Bueno, ¿qué decir del hip hop en su generalidad? Que se inserta como ruptura en una escena cultural cubana amplia, de cierto modo también tradicionalista y se inserta en un momento socio histórico, digamos que álgido, ríspido. De ahí que desde su llegada a Cuba haya transitado por diferentes etapas y en ese decursar le ha sido propio ese carácter inmanente de rebeldía, de transgresión y digamos ese estado, Mambí, ese sitio de algún modo belicista para ganar y legitimar sus espacios. ¿A qué me refiero cuando digo esto? La cultura hip hop llega a Cuba como muchos múltiples procesos de nuestras simbiosis culturales y como reflejo inmediato de sus aconteceres. Ya en la década de 1980, las primeras manifestaciones en llegar a las juventudes, a los grupos juveniles, habían sido sus expresiones bailables, principalmente el bread dance. Sin embargo, es a partir de la década de 1990 que se va a expresar esa colisión, esa mayor visualidad de los demás elementos de esta expresión cultural y que va a emerger con más fuerza ese discurso de ruptura que plantea el hip hop. Me refiero al concepto de discurso como un entramado múltiple, mucho más allá de lo que pueden significar los textos letras de las canciones. Me refiero al discurso como la propia oralidad, ya sea cantada o verbalizada de manera conversacional, la gestualidad, la manera de vestir, la manera de comportarse en el escenario, ese rapero, ese cultor del hip hop, ese grafitero, ese cultivador o cultivadora del spoken word. Ahora, todos conocemos las singularidades políticas económicas y sociales que plantea la década del 90 en Cuba. Y es precisamente en ese contexto que cobra visualidad y fuerza el auge del hip hop. Visualidad y fuerza desde sus cultores y desde los públicos que lo siguen, desde plataformas underground. porque es una manifestación que va a causar ruidos, porque pareciera ser entonces, y todavía lastimosamente, algo difícil de asimilar por las instituciones culturales, por lo que se entendió como política cultural hasta el momento, al significar un discurso de la diferencia, un discurso que comienza a plantear, a polemizar, a contradecir algunas de las situaciones sociales que se consideraban que ya en nuestro contexto habían sido superadas. Pero que con esa crisis de los 90 y su saga en los 2000, al ser visibles en zonas de nuestra sociedad determinadas problemáticas, van a ser cuestionadas también a partir de la cultura hip hop. Son elementos que a la vez constituyen choques para que, como yo decía hace unos momentos atrás, no fuera bien aceptado la cultura hip hop. En primero, entre algunas de sus causas, porque se observa como, se observó como sucedió en momentos anteriores de nuestra historia, se observó como elemento cultural extranjerizante. Cuando en realidad el rap y los otros elementos o expresiones de la cultura hip hop, una vez que se asientan en territorio cubano, es cierto que en una primera etapa se observa un momento de imitación o de mimesis discursiva, que fue siendo superada al hibridarse cognitivamente desde la conciencia de sus cultores con los elementos de la cultura cubana. Sin embargo, esto no fue entendido así y aún todavía no lo es. Por lo que el rap se fue legitimando en las plataformas de las plataformas underground, en el gusto de sus públicos, de sus seguidores, pero no en la oficialidad de nuestra cultura. No obstante, debemos apuntar que llegado un momento de polémica y discusión, si surge en La Habana, se creó la agencia cubana del rap con la revista Movimiento, que fue una publicación importante en aquel periodo. De todas maneras, siempre fue una demanda para la mayoría de los cultores en el país que la agencia no logró abarcar o representar los intereses de la mayoría de las agrupaciones. también vale anotar la importancia que sostuvo el simposio internacional y el evento, los eventos de Alamar y los simposios desarrollados en el verano también en La Habana. Bueno, en este recorrido que he hecho, vale llegar entonces al rol de la mujer creadora, al rol de la mujer hip hopper, que tiene el aquel de romper los esquemas en la transgresión de su discurso en múltiples sentidos, en el sentido de que se inserta en la cultura de lo diferente, en la cultura musical y el resto de sus expresiones de la diferencia. Ya por ahí, es una transgresión en sí misma y que además se inserta en una expresión cultural, como muchas otras, donde prolifera la presencia, la hegemonía masculina. ¿Cómo entonces hacerse de un lugar, hacerse de un rol desde su identidad femenina? Bueno, es que la mujer de este contexto se ve representada precisamente en esas manifestaciones, que como ya decíamos con anterioridad, va a traer a colación el discurso de la ruptura, el discurso de visualizar aspectos del discurso, con anterioridad femenina, la hegemonía social, por nacer humanizar aspectos de la escuela. Porque aunque esto es tema para otro momento, con el feminismo, en nuestra sociedad con su asunción, con su ... Con la identidad incluso de las feministas hay todavía contradicciones. Muchas mujeres son feministas y siéndolo y teniendo un discurso del feminismo por desconocimiento y por tabú lo niegan. Y sin embargo son representantes de tal. Por eso digo que la mujer hijopa con mayor o con menor conciencia se inserta en ese discurso del feminismo que cuestiona esas temáticas de género, esas temáticas de sexualidad, que cuestiona temáticas álgidas de la sociedad como la economía, como el rol de la mujer, la subordinación, como el acceso a las oportunidades de diversas índoles, el acceso incluso al mismo discurso como mujer artista, como mujer creadora. Que aborda además asuntos porque hay que hablar. Hay un hip hop cubano que se hace aquí en Cuba, pero también está el hip hop que se hace en la diáspora y aunque se hace en la diáspora sigue siendo cubano. Es un discurso de los cubanos. ¿Qué habría que enfatizar? Bueno, por una cuestión obvia de contexto, la mujer o ambos géneros, pero en este caso estamos hablando de la mujer, que está en Cuba, que por X o más cuáles razones no ha visto otros horizontes más allá de las fronteras cubanas, tiene un discurso, digamos, mayoritariamente local. Que enfatiza, se focaliza en sus textos, hablando de la manifestación del rap, focaliza en sus textos las problemáticas y demandas del entorno cubano. ¿Qué sucede con el rap femenino en la diáspora? A sus experiencias y vivencias de lo cubano, le añade esas experiencias de lo extraterritorial. Del entorno santiaguero, tendríamos muchas cosas que comentar. El hip hop, en sentido general, encontró un entorno difícil en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque Santiago de Cuba, reconocida, incluso a veces etiquetada con razón, aunque a veces un poco también apelando a estereotipos. Etiquetada como ciudad musical, es un entorno al que se le ha querido ver desde sus perspectivas más tradicionalistas. Muy bien. Nosotros conocemos que las esencias de la cultura cubana y santiaguera están empoderadas, existen, son importantes. Entonces, lo que también tenemos que ver, que la cultura y los elementos de ella responden a procesos que no son museables. Me refiero entonces a que nosotros manteniendo aquellos elementos que nos hacen ricos y únicos en la tradición, no significa que nos neguemos aquellos elementos que llegan de manera novedosa a nuestro entorno cultural. Eso, sin embargo, fue lo que sucedió con la escena del hip hop. De ahí que se observara cierto rechazo y se viera como una especie de oposición entre esa novedosa manifestación y las expresiones culturales nuestras ya legitimadas. Por tanto, el escenario se hizo en un momento inicial e incluso continuó siendo adverso. Podríamos hablar temáticas como tan áridas para los músicos del rap como el acceso a la profesionalización o el acceso una vez profesionalizados a los espacios para su promoción. En ese contexto significa entonces una batalla aún mayor para la mujer rapera o para la mujer hip hop que se inserta, como decía, en un contexto dominado por exponentes masculinos y que no tiene un acceso, digamos, sencillo a las principales plataformas. No obstante, es importante que comentemos aunque breve que en la primera década de los 2000 por allá por el 2005-2006 además de las exponentes mujeres raperas que hubo en Santiago de Cuba alrededor de un proyecto que se llamó G1-2K que si mal no recuerdo quería decir algo así como grupo de apoyo a la comunidad cultural no puedo citar textualmente yo estuve trabajando pertenecí como investigadora al proyecto el proyecto núcleo a varias mujeres que no solo eran raperas en el proyecto hubo DJs me recuerdo de Naná y de Ignacy en el proyecto estaban activistas o promotoras como Anita una antropóloga, Alejandrina antropóloga canadiense que realizó su tema de doctorado alrededor de estas cuestiones participé también como investigadora y en aquel momento realicé mi tesis de grado también con elementos acerca de los elementos de la cultura hipo en Santiago de Cuba es decir que hubo una importante presencia femenina y participación femenina en aquel momento luego en tiempos más recientes como ya se comentó por otra participante por Ligia participante de nuestro evento se observa una decadencia en sí no solamente con respecto a la participación y discurso femenino sino se observa una decadencia o menor participación o menor fuerza de la cultura hipo y el rap en el contexto santiaguero claro a mi juicio eso obedece a causas múltiples y yo diría que una de las principales es esa esa falta de solidaridad real para con el género y con sus expresiones para con la cultura puesto que encontró sus principales apoyos a través de la asociación hermano Saiz y en algún momento también a través del sistema de casa de cultura pero no fue suficiente no es suficiente para otorgar los espacios y oportunidades que el movimiento amerita como todos los demás tendríamos muchas interrogantes más que plantear muchas muchas otras opiniones y puntos de vista creo que el evento es para eso no es para dar opiniones acabadas sino para que a partir de hoy continuemos pensando el hip hop y el discurso de la mujer como una plataforma para ganar sus espacios en la Cuba de hoy mucho tiempo mucho down mucha fuerza mucha métrica con flow mucha bomba de los pies a la cabeza mucha lírica con flow latinoamericana estoy aquí lista que comience el show mucha bomba de los pies a la cabeza mucha lírica con flow 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 flow